Electra y el SAT, la telenovela fiscal que nos mantiene en vilo. El SAT da un nuevo golpe en la pelea contra Electra. La compañía de Salinas Pliego deberá pagar 2.000 millones de pesos. Ah, el eterno duelo entre Electra y el SAT. Este miércoles, en lo que podría describirse como el más reciente capítulo de nuestra telenovela fiscal favorita, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, anotó otro punto a su favor en su prolongada batalla judicial contra Grupo Electra. Propiedad del omnipresente empresario Ricardo Salinas Pliego. El 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito negó un amparo a Electra, reafirmando que la empresa debe pagar un adeudo del Impuesto sobre la Renta, ISR, correspondiente al lejano año 2008. ¿La cifra? Una modesta suma de 2.011 millones de pesos, debidamente actualizada al día de hoy, para no perder el toque inflacionario. Un pequeño recordatorio de cómo llegamos aquí. Para los que han estado siguiendo esta saga con la misma atención que una novela de horario estelar, recordaréis que todo comenzó cuando el SAT determinó que Electra debía pagar ISR de 2008. ¿La razón? Una venta de acciones que, según la autoridad fiscal, no se reportó adecuadamente. Sin embargo, Electra argumentó que había sufrido pérdidas en esas transacciones, lo cual, en su opinión, justificaba no pagar el impuesto. Claro, porque cuando uno vende acciones y pierde, lo último que quiere hacer es contribuir a la Tesorería Nacional, ¿verdad? Pero el SAT, con la paciencia de un cobrador de deudas y el rigor de un maestro de escuela, no se dejó convencer. Así que, después de la negativa de Electra a pagar, comenzó la danza de impugnaciones legales. El viaje judicial de Electra. Primera, segunda y tercera llamada. Electra llevó su caso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esperando encontrar un oído comprensivo. Sin embargo, la primera instancia resultó ser un baño de agua fría. El tribunal falló a favor del SAT. No dispuestos a rendirse, los abogados de Electra apelaron la decisión. Y, como un mal capítulo repetido, la segunda instancia también falló en contra de la empresa. La reciente negativa del amparo por parte del 18º Tribunal Colegiado es solo la última en una serie de derrotas legales. Pero no todo está perdido para Electra. Si la empresa tiene el estómago para seguir en esta montaña rusa judicial, aún le queda una carta bajo la manga. Recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Sí, porque cuando pierdes dos veces, la tercera es la vencida, o al menos así nos gusta pensar. La inquebrantable voluntad del SAT y las tribulaciones de Salinas pliego. Este caso ha sido un ejemplo del incansable esfuerzo del SAT por hacer cumplir las leyes fiscales en México, incluso cuando se enfrenta a gigantes empresariales. Para Ricardo Salinas pliego, es otro recordatorio de que, en el mundo de los negocios, hasta los más poderosos deben rendir cuentas. Y no, no hay escapatoria fácil, aunque uno sea dueño de un imperio financiero. Uno no puede evitar preguntarse cómo se siente Salinas pliego en estos días, enfrentando una y otra vez al temido SAT. Tal vez sea algo así como un moderno sísifo, condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para verla rodar de vuelta al fondo, una y otra vez. La diferencia es que la roca, en este caso, está hecha de impuestos no pagados y papeleo legal. Las repercusiones para Electra y más allá. La resolución del tribunal colegiado tiene implicaciones más allá de los 2.000 millones de pesos. Envía un mensaje claro a todas las empresas. El SAT está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para asegurar que se paguen los impuestos adeudados. Este no es solo un caso aislado, sino parte de una campaña más amplia para reforzar el cumplimiento fiscal en México. Para Electra, la insistencia del SAT en cobrar el adeudo de 2008 es un desafío constante. La compañía deberá decidir si vale la pena continuar la lucha legal hasta la Suprema Corte de Justicia, lo cual implicará más gastos legales y prolongar la incertidumbre. Y mientras tanto, los accionistas y el público observan, algunos con preocupación, otros con el morboso interés que solo un buen drama puede generar. El SAT y su rol en la recaudación fiscal. El papel del SAT en la economía mexicana no puede subestimarse. Como el órgano recaudador y fiscalizador de los impuestos, su eficiencia y eficacia tienen un impacto directo en las finanzas públicas del país. Enfrentar a grandes corporaciones y asegurar que cumplan con sus obligaciones fiscales es parte de su mandato. Y aunque a veces parece una batalla interminable, cada victoria refuerza la legitimidad del sistema fiscal. El caso de Electra no es el único en el que el SAT ha tenido que enfrentarse a grandes empresas. Sin embargo, es uno de los más notorios debido al perfil público de Salinas Pliego y la magnitud del adeudo. La resolución de este caso, ya sea en la Suprema Corte o antes, será un punto de referencia importante para futuras disputas fiscales. Un futuro incierto para Electra. Mientras tanto, el futuro de Electra pende de la balanza. Si la empresa decide llevar el caso a la Suprema Corte y pierde, la obligación de pagar 2.000 millones de pesos será definitiva. Esto no solo afectará sus finanzas, sino también su reputación. Pero si ganan, podría sentar un precedente importante para otras empresas en situaciones similares. Para los observadores, este caso es una mezcla fascinante de legalidad, economía y drama corporativo. Nos recuerda que, en el mundo de los negocios, las batallas más feroces no siempre se libran en el mercado, sino en los tribunales. Y que, a veces, el precio de una decisión errónea puede ser increíblemente alto. Reflexiones finales, más allá de los números. Al final del día, este pleito fiscal entre Electra y el SAT es más que una simple disputa sobre dinero. Es un reflejo de los desafíos y las tensiones en el sistema fiscal de México, y una muestra de cómo el cumplimiento de las leyes puede ser un terreno de batalla intenso. Para los ciudadanos de a pie, es un recordatorio de que, sin importar cuán grande o poderosa sea una empresa, nadie está por encima de la ley. Y para los empresarios, es una lección sobre la importancia de la transparencia y el cumplimiento fiscal. Así que, mientras seguimos de cerca esta saga, una cosa es segura, el desenlace de esta historia tendrá repercusiones duraderas. Y quién sabe, tal vez, en un futuro no tan lejano, veremos a Electra y al SAT como protagonistas de un estudio de caso en las escuelas de negocios y de derecho. Hasta entonces, mantengamos nuestras palomitas listas y sigamos observando este fascinante espectáculo judicial.